La humanidad a lo largo de su existencia se ha esforzado durante siglos por conocer el origen y características de las demás especies que habitan en la tierra. Sin embargo, en cuanto a la fauna marina, estamos muy lejos de conocer la ambigua variedad de especies que viven en las profundidades de los océanos y que incluso algunas forman parte de leyendas, mitologías e incluso hasta de la cultura popular. La serpiente marina, el kraken, el leviatán, la medusa gigante, son criaturas que han sido vistas por marinos a lo largo del tiempo y en todo el confín del mundo. Hoy hablaré de los seres mitológicos marinos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!